El país amaneció con una preocupante cifra de personas muertas como consecuencia del COVID-19. Según el Instituto Nacional de Salud, 207 personas perdieron la batalla en las últimas horas contra ese virus mundial. Lo más grave es que los decesos se han mantenido por encima de los 200 en los últimos días. Los contagios se han bajado, afortunadamente. El INS reportó en su más reciente boletín 8,785 contagios nuevos. Cartagena, por su parte, sumó una persona muerta y 52 casos positivos en Contexto.com. A propósito del coronavirus, en las últimas horas llegaron al país 532.350 vacunas de laboratorio Pfizer donadas por el gobierno de España y según el Ministerio de Salud de Colombia serán aplicadas en la población del país para completar los refuerzos en mayores de 18 años. Con esta donación, Colombia ha recibido más de 6 millones de vacunas enviadas desde la madre patria.